Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, y Jonathan Rosas. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Fesk Loiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edard Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deku Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki G, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati99, D.L.K.L., Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Ichiar Cerero, Ceren Jeremías, Cross000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Elrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Deville, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm716, Andrés Hurtado, Samael117, Alex Navarro, y Snike. Cómo olvidarnos de los rango humilde premium. Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, Bastia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 19 Aunque su encuentro con Nezu no duró más que unos pocos minutos, Izuku todavía se sorprendió al ver a un duo aparentemente inseparable esperando cerca de la entrada principal del agua. Mientras esperaba hasta llegar al lado del duo, la sonrisa en el rostro de Izuku se amplió mientras reflexionaba. Hola, Ochako-san, Tsuyu-chan. Hoy es mi día de suerte, ¿o ustedes dos están esperando a alguien más? Devolviendo una sonrisa brillante pero tímida, Ochako reveló. En realidad queríamos disculparnos por lo de ayer. No deberíamos haberte ignorado, aunque fuera solo por un corto tiempo. Asintiendo con la cabeza, Tsuyu añadió. Es mi culpa, Ribit. Mi Ba-chan siempre me decía que tuviera cuidado con los chicos que se apresuraban a felicitar a varias chicas. Pensé que podrías tener un motivo oculto, Ribit. Frotándose la nuca, Izuku admitió casualmente. Para ser justos, eso no está lejos de la verdad. Es solo que en lugar de buscar aprovecharme de ti, simplemente quiero ser tu amigo. Después de todo, la amistad es una base. Sobre el cual se pueden construir muchas cosas. Reflejando las acciones de Izuku, una risa tímida emanó de la garganta de Ochako mientras Tsuyu lo miraba y le ofrecía una de sus características costillas. Luego, sacando su teléfono celular del bolsillo, sugirió. Si ese es el caso, deberíamos intercambiar información de contacto. No estoy acostumbrada a usar mi teléfono, pero te responderé si me envías un mensaje de texto, Ribit. Al darse cuenta de la verdadera razón por la que Ochako y Tsuyu lo habían esperado, la sonrisa de Izuku se amplió cuando respondió. Por supuesto. Solo tengo tres personas en mis contactos guardados, así que estoy feliz de tener más. Sacando su teléfono, Izuku estaba a punto de entregárselo pero se detuvo al notar que tenía varias notificaciones de texto. Oh. Tengo 13 mensajes de texto perdidos de Minasan. ¿Te importa si los leo muy rápido? También puedo darte mi número verbalmente. De esa manera, puedes enviarme un mensaje de texto y puedo guardar tu información directamente. Cuando Tsuyu aceptó su propuesta, Izuku recitó su número de teléfono en voz alta mientras ojeaba los mensajes que Mina le había enviado. La primera fue que ella le informó que le esperaba una emboscada. En la entrada principal, pero el resto se refería a su reunión con el director, preguntándole si estaba en problemas y si había algo que ella pudiera hacer para ayudar. ¡Qué lindo! En medio de la lectura de los mensajes de texto, Izuku recibió una alerta de texto de un número desconocido. Lo que le esperaba cuando lo abrió era un emoji de rana de dibujos animados, dejando muy claro quién envió el mensaje. Reprimiendo la necesidad de comentar en voz alta el adorable comportamiento de Tsuyu, Izuku rápidamente escribió. Sigue así y guardaré tu número de teléfono en la lista Cuttefrog. Al recibir una notificación de texto, Tsuyu lo abrió antes de volverse escultural ante su contenido. Un leve sonrojo coloreó sus mejillas, pero lo que más sorprendió a Izuku fue su respuesta, diciendo. No me importa, Revit. Adoptando una amplia sonrisa, Izuku pensó. Parece que nuestra pequeña amiga rana se siente más cómoda con mensajes de texto que hablando en voz alta. Antes de que Izuku pudiera escribir una respuesta, recibió un segundo mensaje de un número desconocido. Esto obviamente era de Ochako, pero el contenido dejó a Izuku un poco sin palabras ya que era una pared literal de texto sin espacios ni puntuación. Al ver la mirada de estupefacción en el rostro de Izuku, Ochako levantó su teléfono de aspecto un tanto anticuado como si tratara de esconderse detrás de él, tartanudeando. Lo siento, Izuku-kun. La tecla de espacio en mi teléfono no funciona muy bien, eeeh. En contraste con los teléfonos inteligentes que llevaban Izuku y Tsuyu, el de Ochako era un teléfono plegable de tinta pálida. Extrañamente le sentaba bien, pero la expresión de Izuku se volvió seria cuando declaró. Te compraremos un teléfono nuevo este fin de semana. Si uno nuevo es demasiado excesivo, actualizaré el mío al último modelo y te daré este. Sin peros. ¿Eh? Al no poder procesar las palabras de Izuku, la expresión de Ochako se quedó en blanco durante varios segundos. Cuando los engranajes en su mente finalmente comenzaron a girar nuevamente, su rostro se puso rojo brillante mientras agitaba su mano violentamente, exclamando. No puedes. Quiero decir, realmente aprecio la oferta, pero eso es demasiado, Izuku-kun. Sacudiendo la cabeza, Izuku afirmó firmemente. Lo aceptarás, Ochako-san. Si te niegas, es posible que tenga que recurrir a medidas extremas. Además, todavía te debo una devolución por devolverme mi espada. Regalarte un cien mil teléfonos es una miseria en comparación con los trece millones yenes que me devolviste. Parpadeando sorprendido, Tsuyu preguntó. ¿Tienes una espada de trece millones? Eso es sorprendentemente infantil viniendo de ti, Izuku-chan. Punto punto punto. Incapaz de reprimir el impulso de defenderse, Izuku reveló. Antes de inscribirme en el departamento de héroes, consideré seriamente unirme a los departamentos de soporte o negocios. Tengo una habilidad especial para administrar las finanzas y modificar las patentes de los artículos de soporte. No puedo. Te diré exactamente cuánto gano, pero es suficiente para poder retirarme ahora mismo y no tener que preocuparme por el futuro. Ese es el beneficio de tener un Kirk que mejora el poder cerebral. Mientras Ochako, una vez más, se había vuelto escultural, Tsuyu se llevó el dedo a los labios y comentó. Si ese es el caso, creo que estoy empezando a entender por qué eres tan diferente de los otros chicos de la clase. Ya has asegurado tu futuro mientras el resto de nosotros apenas estamos empezando a entender las cosas, Revit. Adoptando una sonrisa algo orgullosa, Izuku explicó. Así como la amistad es la base de todo tipo de relaciones, la seguridad financiera es el tronco del que se ramifican innumerables caminos. Y es por eso. Sorprendiendo inmensamente a Ochako, Izuku señaló directamente a su rostro y añadió. Debes aceptar el teléfono que te doy. Si no lo haces, no podré contener mi curiosidad. Descubriré la razón por la que no puedo adquirir uno por mi cuenta y luego hacer todo lo que esté en mi poder para remediarlo. Ese es mi tipo de plus ultra. Aunque sus palabras y acciones fueron más que excesivas, la verdad del asunto es que Izuku se sintió obligado a garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos relacionados con la trama del canon. No se consideraba una persona verdaderamente desinteresada, pero si ignoraba las consecuencias de su ofuscación del destino, le haría más daño que bien a este mundo. Esa fue una de las razones por las que Izuku se unió al curso de héroe. Si los estudiantes de la clase 1, a murieran mientras él estaba jugando en los departamentos de soporte o negocios, probablemente pasaría el resto de su vida lamentándolo. Cuando Ochako finalmente aceptó aceptar su viejo teléfono, el trío se dirigió a la estación y pasaron un rato antes de separarse cuando el cielo comenzó a oscurecerse. Durante el viaje en tren y el posterior camino a casa, el teléfono de Izuku prácticamente explotaba con mensajes de texto de Mina y Tsuyu. Esta última era sorprendentemente habladora cuando no tenía que hablar en voz alta, por lo que Izuku finalmente la invitó a ella, a Ochako y a Mina a una charla grupal antes de centrar su atención en otra parte. Suponiendo que el incidente de la USG terminaría bastante rápido con Olmig todavía en posesión de One for All, Izuku abrió el diario que registraba su progreso y detallaba sus planes para el futuro. La aparición de Olmig como uno de los profesores de la clase 1, había descarrilado bastante las cosas, pero no hasta el punto de tener que reelaborar todo. Aunque sus posibilidades eran escasas, especialmente con Todoroki en la carrera, Izuku estaba decidido a asegurar el primer lugar en el Festival Deportivo de la UA. No porque le importara ser el número uno, sino porque estaba tratando de ganarse la atención de cierta conejita. Al centrar su estilo de combate en la velocidad y el poder de las patadas, Izuku esperaba llamar la atención de Mirko, el octavo héroe clasificado en héroe Villaboard Chart. Hubo tres razones para esto. En primer lugar, Mirko era increíblemente sexy. En segundo lugar, ella era una de las pocas profesionales que no poseían y pertenecía a una agencia de héroes. En otras palabras, al hacer una pasantía con ella, Izuku creía que tendría mayor libertad que la mayoría de los demás pasantes. Si bien las razones anteriores eran importantes, fue su creencia de que Mirko sería un excelente entrenador y compañero de entrenamiento lo que obligó a Izuku a convertirse en aprendiz barra pasante con ella. Puede que tenga que sufrir un poco, pero tener un maestro atractivo y excepcionalmente feroz lo motivaría a mejorar muchísimo más rápido que si entrenara con alguien como Olmit. Sin mencionar que, al igual que Mirko, Izuku estaba decidido a vivir una vida sin arrepentimientos. Como vice-representante de la clase 1, se esperaba que Izuku apareciera mucho antes que los otros estudiantes. Afortunadamente, no fue el único ya que Yaoyorozu, Tokoyami y Zero también estuvieron presentes, los dos últimos de turno por la mañana. Al ver a Izuku en el momento en que entró al salón de clases, Yaoyorozu se puso de pie, sonriendo y dijo. Buenos días, Migori Yakun. ¿Pudiste dormir bien anoche? Yo, personalmente, experimenté algunas dificultades. Seguí repitiendo el incidente. Eso ocurrió durante el almuerzo en mi mente, atormentado por la idea de que podría haber manejado mejor las cosas. Para cuando terminó de hablar, la sonrisa de Yaoyorozu se había desvanecido un poco, reemplazada por una expresión pensativa y ligeramente abatida. Tenía un sentido de responsabilidad muy pronunciado, por lo que actualmente estaba cuestionando su estatus como representante de la clase ya que Izuku fue quien tomó el mando, tanto durante como después del incidente. Adoptando una sonrisa amistosa y tranquilizadora, Izuku afirmó con calma. Eres demasiado duro contigo mismo, Yaoyorozu-san. Sin embargo, la noción de que nosotros. Podríamos haber manejado mejor las cosas es correcta. Afortunadamente, tenemos tres años para aprender. Después en definitiva, el objetivo principal del EroCourse es enseñarnos cómo evaluar, manejar y resolver situaciones de la manera más eficiente posible. Esperar la perfección incluso antes de convertirte en un profesional es insensible. Aunque quedó momentáneamente desconcertada por la respuesta de Izuku, una sonrisa invariablemente apareció en el rostro de Yaoyorozu mientras respondía. Tienes razón, por supuesto. Supongo que me adelanté un poco. Gracias por abrir los ojos, mi gorrilla. Kun. Te lo agradezco mucho. Sacudiendo la cabeza, Izuku afirmó. Aunque aprecio su gratitud, es injustificada. Después de todo, ¿no prometimos el primer día cuidarnos e informarnos mutuamente si había algo que pudiéramos hacer para mejorar? Solo estoy cumpliendo mi parte del trato. Con ese fin, si eres testigo de cómo cometo algún error, espero que hagas lo mismo. Al recordar que, de hecho, habían hecho tal promesa, la leve sonrisa en el rostro de Yaoyorozu floreció. Sus palabras durante su reunión inicial fueron principalmente bronas, por lo que fue extrañamente refrescante. Saber que Izuku consideró el intercambio con tanta consideración. Era difícil de describir, pero la hacía sentir excepcionalmente flotante. Con la primera mitad del día pasando sorprendentemente rápido, Izuku estaba en vilo mientras esperaba la llegada de Aizawa y el anuncio de que llevarían a cabo un entrenamiento de rescate en la USG. Afortunadamente, justo cuando Zero estaba a punto de preguntar por qué estaba tan nervioso, la puerta del salón de clases se abrió con un vigor. Distintivo, seguido de una voz familiar que exclamaba. Estoy aquí. Al ver aparecer Olmigd en lugar de Aizawa, el alivio invadió a Izuku como una ducha tibia. En el canon, Aizawa fue quien les informó sobre su entrenamiento heroico fundacional. Olmigd se había esforzado demasiado rescatando personas en su camino a la escuela, por lo que estaba en medio de su recuperación cuando la clase 1, apartió hacia la USG. Ahora, ya sea como resultado de la advertencia de Izuku o del hecho de que Olmigd aún no había aprobado One for All, el héroe número 1 indiscutible estaría participando desde el principio. Capítulo 20 Después de ponerse sus disfraces de héroe, los estudiantes de la clase 1, A abordaron un gran transbordador que los transportaría a su destino, el conjunto de simulación imprevista, USG. Aunque estaba secretamente preocupado de que la mierda golpeara al ventilador, Izuku se obligó a parecer tranquilo, con una sonrisa despreocupada adormando su rostro a pesar de estar sentado entre Tsuyu y Ochako. Afortunadamente, aunque Mina no dudó en comentar sobre la disposición de los asientos, el viaje entre la UA y la USG no duró ni 5 minutos. Izuku hubiera preferido que le hubiera tomado 5 horas, pero esa era la cuestión del tiempo. Cuanto más deseas tener, antes se acaba. Una vez que todos bajaron del autobús, Olmigd levantó las manos en alto, aparentemente sosteniendo la enorme estructura en forma de cúpula detrás de él mientras gritaba. Bienvenidos, estudiantes de la clase 1, A, a la USG. Aunque la mayoría de ellos no tenía idea del significado del edificio, todos menos Izuku, Shinso y Tokoyami aplaudieron en respuesta a las palabras de Olmigd. Durante esto, Aizawa salió de la entrada del edificio, su expresión era lánguida e inexpresiva cuando dijo, descansa y entra. Esto no es una reunión de fans ni una firma de libros. Estás aquí para entrenar. Con las palabras de Aizawa como catalizador, la clase 1, A se abrió paso dentro de la cúpula de la USG, una estructura enorme e increíblemente espaciosa que abarca más de 100 acres. El interior, que lleva el nombre de conjunto de situaciones imprevistas. Se dividió en 8 secciones, 6 de las cuales simulaban los numerosos desastres que enfrentaron los héroes en el desempeño de sus funciones. Esto incluía un entorno urbano en ruinas, un terreno inclinado que simulaba un deslizamiento de tierra, una región montañosa con acantilados frágiles, una ciudad simulada que estaba perpetuamente en llamas, un entorno marítimo con un lago, un barco e incluso un tobogán, y una zona que estaba acosada por vientos huracanados y aguaceros torrenciales. Esperando a que llegaran los estudiantes, de pie 180 centímetros y vistiendo su voluminoso traje con temática de astronauta, estaba Spacer o Tirtén. Verla hizo que Oxako se volviera loco por un momento, pero Izuku realmente no podía culparla. Si pudiera elegir un Kirk, Tirtén definitivamente habría estado en la lista. Tenía muchas debilidades, pero la capacidad de crear agujeros negros con la punta de los dedos era una habilidad excepcionalmente poderosa. Usando un sintetizador de voz que hacía difícil saber si era hombre o mujer, 13 se tomó un momento para aclararse la garganta antes de abrir los brazos y declarar. Los he estado esperando. Bienvenidos, estudiantes de la clase 1, A, al conjunto de situaciones imprevistas. Como All Might ya les había dado la bienvenida momentos antes, las sonrisas en los rostros de la clase 1, A se volvieron notablemente estrechas. Afortunadamente, las cosas no se pusieron demasiado tensas cuando All Might tomó la iniciativa de iniciar otra ronda de aplausos, riendo animadamente mientras lo hacía. Sin saber que ella, o, más exactamente, All Might le había robado el protagonismo, Tirtén pasó a explicar el propósito de Usk antes de comenzar una breve conferencia sobre la naturaleza de los Kuirks y su capacidad para causar daño. Sus palabras fueron especialmente significativas para Shinzo, ya que, hacia el final, 13 reforzó firmemente la noción de que los Kuirks no eran malvados. Siempre que se utilicen de manera responsable, incluso los Kuirks más dudosos o innatamente destructivos podrían usarse para ayudar a las personas. Con la conferencia de 13 llegando a su fin, Izuku se tensó preparándose para lo que estaba por venir. Como resultado, se sintió confundido cuando Aizawa dijo, Ahora que eso está fuera del camino, todos se dividieron en grupos de 5. Determinaremos a qué zona irás después de eso. Mientras la mente de Izuku se quedaba en blanco, Ochako, Tsuyu y, sorprendentemente, Shinzo se dirigieron hacia él. Al ver la expresión de su rostro, Tsuyu inclinó la cabeza hacia un lado, tocándose el labio inferior y comentó. ¿Está todo bien, Izuku-chan? Parece que acabas de ver un fantasma, Revit. Parpadeando para volver a estar consciente, Izuku respondió, Lo siento, Tsuyu-chan. Me inspiré tanto en el discurso de Tirtenke. Antes de que Izuku pudiera terminar su oración, Olmig gritó, Estudiantes, reúnanse y estén en guardia. Aizawa, 13, protéjalos. Acompañando el grito de Olmig, un vórtice negro grumoso se abrió cerca de la fuente que representa el centro de Usj. Su aparición provocó momentáneamente que Izuku sintiera una sensación de alivio, Pero eso cambió drásticamente cuando la primera figura emergió del portal, Trayendo consigo una sed de sangre que se extendió hacia afuera como una erupción gélida. Nombre, Tenko Shimura. Kirk, decadencia. Vestigio. Preservación. Vestigio. Auto-inmolación. Vestigio. Nivel actual, 41, ninguno. De ahora en adelante, solo incluiremos esto para el MC. Nivel efectivo, 584. Atributos. Fuerza, 76. Agilidad, 83. Vitalidad, 4928. Inteligencia, 41. Destreza, 118. Suerte, 603. Con una figura delgada, cabello azul grisáceo y un cuerpo cubierto con las manos embalsamadas de su antigua familia y víctimas, Cualquiera que esté familiarizado con el universo de Boku no Hero Academia reconocería al hombre que había surgido de la puerta como Tomura Shigaraki. Lo que sorprendió a Izuku, además de la intensa sed de sangre de Tomura, fue su ridícula vitalidad, suerte y nivel efectivo. Había esperado que Tomura fuera bastante débil, pero el hombre ya estaba muy por encima de los héroes ordinarios. Cambiando su mirada hacia los Kuirks de Tomura, los ojos de Izuku se abrieron cuando la información sobre ellos llenó su mente. Decai, como su nombre lo indica, le permitió a Tomura descomponer todo lo que tocaba con sus cinco dedos. En cuanto a la preservación y la autoinmolación, la primera permitió que su cuerpo se adaptara y sobreviviera a casi cualquier cosa, mientras que la segunda era un kirk de autodestrucción que haría que se quemara espontáneamente. Más importante aún, sus tres Kuirks eran vestigios. Fragmentos del kirk de otra persona que habían sido trasplantados en su cuerpo. Aunque innumerables preguntas llenaron su mente al ver el estado de Tomura, Izuku desvió su mirada hacia las otras dos amenazas dentro del grupo que emergían del vórtice. Un hombre compuesto por la misma sustancia negra nebulosa que el vórtice y un gigante de piel negra con un cuerpo musculoso. Boca en forma de pico, ojos grandes y cerebro expuesto. Nombre, Oboro Shirakumo. Kirk, nube, de construcción celular, vestigio. Vínculo espacial, vestigio. Nivel actual, 27. Nivel efectivo, 82. Atributos. Fuerza, 21. Agilidad, 39. Vitalidad, 611. Inteligencia, 59. Destreza, 50. Suerte, 44. Nombre, Masaiko Takamura. Kirk, absorción de impactos, super regeneración, vestigio. Conversión de energía, vestigio. Huesos de adamantita, vestigio. Nivel actual, 105. Nivel efectivo, 3887 atributos. Fuerza, 14.311. Agilidad, 4920. Vitalidad, 17.077. Inteligencia, 5. Destreza, 2.558. Suerte, 3. Punto, punto, punto. Al ver las estadísticas de Masaiko Takamura. Más conocido dentro de la comunidad de Boku no Hero Academia como Ushunomu, Izuku sintió una combinación de miedo, confusión y alivio. La monstruosidad musculosa podría aplastarlo como a una mosca si se le ordenara hacerlo, pero mientras Olmigd estuviera cerca, lo único que Izuku temía era que le entrara polvo en los ojos por las ondas de choque. Después de todo, por más aterrador que fuera el nivel 3887, estaba muy lejos de los 60 camas de Olmigd. Nombre. Toshinori Yagi. Kirk. Transferencia, almacenamiento, singularidad, cambio de marchas, sellado. Fajin, sellado. Sentido de peligro, sellado. Látigo negro, sellado. Cortina de humo, sellada. Flotador, sellado. Nivel actual. 20.108, 1, 0, 9, 4, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 0, 0, 8, experiencia. Nivel efectivo. 60.344. Atributos. Fuerza. 219.004. Agilidad. 53.964. Vitalidad. 298.408. Inteligencia. 69. Destreza. 31.896. Suerte. 108. Aunque tenía la clara impresión de que Olmigd se había debilitado un poco, Izuku no estaba demasiado preocupado. Incluso si el nivel efectivo de Olmigd disminuyera a la mitad, era casi 8 veces más fuerte que el Nomu. Si no fuera por la absorción de impactos y la superregeneración de este último, ni siquiera sería una competencia. Demostrando este hecho, Olmigd confió a los estudiantes de la clase 1, a Aizaba y Tirtén antes de saltar a la refriega con tal velocidad que pareció desvanecerse en el aire. Un momento después, decenas de villanos se derrumbaron como marionetas con los hilos cortados mientras Olmigd gritaba. Villanos. Sin esperar una respuesta, Olmigd envió a varios villanos adicionales a volar antes de atacar a quien creía que era el cabecilla del asalto, Tomura y su mascota Nomu. Sorprendido por la velocidad de Olmigd, Tomura apenas tuvo tiempo de gritar. Atrápalo, Nomu. Antes de que el puño del primero apareciera ante él, aplastando la mano que cubría su rostro y enviando al hombre larguirucho a volar. Antes de que Olmigd pudiera seguir e intentar capturar a Tomura, el Nomu abrió su boca en forma de pico, revelando dientes afilados mientras lo atacaba con extrema velocidad. Olmigd no tuvo problemas para reaccionar, pero se sorprendió un poco ya que no muchas personas, villanos o no, podían forzarlo a defenderse. Alejándose de la fuerza del golpe de Nomu, la sonrisa de Olmigd pareció brillar cuando dijo, eres bastante fuerte. Afortunadamente para la gente a esta gloriosa nación, no, para el mundo entero, se necesitará mucho más que eso para derrotar al símbolo de la paz. Dejando de lado la existencia de Tomura, al menos por el momento, Olmigd cargó para enfrentarse al Nomu de frente, sus puños crearon imágenes fantasmales mientras poderosas ondas de choque recorrieron el área, vaporizando el agua de la fuente, arrancando árboles cercanos y enviando los cuerpos de varios villanos desafortunados, tanto conscientes como no, volando. En medio del intercambio casi cataclísmico, la sonrisa de Olmigd se desvaneció gradualmente al darse cuenta de que sus golpes tenían poco o ningún efecto en el Nomu. Lo mismo se aplicaba a la inversa, pero Olmigd estaba acostumbrado a sufrir daños sin recibir ni un rasguño. Me alegra que el director haya hecho caso al consejo del joven Midoriya. Pensó Olmigd. Si esta criatura se hubiera desatado en mi ausencia, no puedo ni empezar a imaginar la devastación que causaría. Puntuando sus pensamientos, Olmigd levantó su puño derecho, reuniendo una buena cantidad de su energía acumulada mientras rugía, Detroit. Smash. Siguiendo con su golpe, el puño de Olmigd impactó el abdomen del Nomu antes de torcer su muñeca y clavar a la criatura musculosa en el suelo, creando un cráter enorme y una explosión de polvo colosal que alcanzó los paneles de vidrio reforzado de la cúpula de la USG. Cuando el polvo se asentó varios segundos después, el Nomu estaba tendido en el centro del cráter, con los ojos saltones y un enorme agujero en el abdomen. Olmigd frunció el ceño y agradeció que ninguno de los estudiantes estuviera lo suficientemente cerca para presenciar la escena bastante espantosa. Una de las tristes verdades de ser un héroe era que no todos los villanos podían ser derrotados y detenidos sin herirlos gravemente o incluso matarlos. La mayoría de los héroes hicieron todo lo posible para evitar tal resultado, pero hubo momentos en los que simplemente no se pudo evitar. Exhalando un suspiro, Olmigd se alejó del Nomu, con la intención de eliminar a los villanos restantes y capturar a Tomura. Lo que nunca esperó fue encontrar un remolino a pocos centímetros de su rostro, del cual emergió una mano seca y excepcionalmente pálida. Aunque normalmente no temería ni siquiera una ojiva nuclear de pequeño rendimiento, los instintos de Olmigd le gritaban que evadiera la mano desgarbada a toda costa. Afortunadamente, aunque lo pillaron desprevenido, su velocidad de reacción fue tal que incluso podía esquivar los láseres si los notaba antes de que dispararan. Por un breve momento, incluso pareció como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, permitiéndole ver bien al joven enloquecido que lo miraba a través del portal. Tal malicia. ¿Cómo puede un hombre tan joven albergar un odio tan intenso? ¿Qué tipo de vida debe haber soportado? En lugar de hacer estas preguntas en voz alta, Olmigd esquivó la mano de Tomura y gritó. Sin vergüenza. ¿Intentas atacar furtivamente mientras estaba distraído? Creo que no. Confiando en sus instintos, Olmigd no intentó agarrar la mano de Tomura y sacarlo del oscuro vórtice. En cambio, empujó hacia adelante con la palma de la mano, creando una columna de aire presurizado que impactó el pecho de Tomura, enviándolo volando a través del portal y revelando su ubicación en el lado opuesto de la fuente. Entonces ahí es donde te escondes. Gritó Olmigd, su figura parpadeó antes de reaparecer en el lugar revelado por su ataque anterior. Allí, un Tomura moderadamente herido estaba siendo acuñado por su sombrío compañero creador de portales, Kurohiri. Deteniendo a Olmigd en seco, Tomura gimió. Esto no es lo que dijo el maestro. Antes de levantarse abruptamente hasta sentarse y gritar. Se supone que no debes ser tan fuerte. Olmigd frunció el ceño y preguntó. ¿Hacer un berrinche después de haber perdido? Realmente eres un niño. Apretando los dientes con tanta fuerza que sus encías sangraban, estaba claro que Tomura quería discutir. En cambio, la sed de sangre que exudaba de su cuerpo se volvió aún más potente cuando amenazó. Las cosas no terminarán de la misma manera la próxima vez que nos encontremos. Te destruiré y derribaré esta sociedad falsa que has creado. Solo espera. Tras la declaración de Tomura, Kurohiri activó su guardigate. Con la intención de escapar. En el momento en que lo hizo, Olmigd gritó. Como si te dejara. Mientras carga hacia adelante. Tomura sonrió amenazadoramente en respuesta, pero su expresión cambió rápidamente cuando la deformación de Kurohiri cesó abruptamente, cortesía de Aizawa, más conocido dentro de las comunidades de héroes y vilanos como el Aseret. Debido a su poder para negar otros quirks. El único lugar al que irás es a la cárcel. Gritó Olmigd, golpeando su puño en la cara de Tomura con fuerza suficiente para noquearlo y enviarlo patinando por el paisaje con Kurohiri. Capítulo 21 Como Nezu sabía del ataque de antemano, o al menos sabía que algo. Podría suceder. La respuesta de los héroes residentes de la UA y la policía fue excepcionalmente rápida. En cuestión de minutos llegaron literalmente decenas de coches patrulla y un puñado de equipos SAT, acompañados por un auténtico ejército de paramédicos y otros servicios de emergencia. Desafortunadamente, poco después de que Olmigd saltara a la refriega, Aizawa y Tirtén obligaron a Izuku y al resto de la clase 1, a evacuar antes de que el primero regresara para brindar apoyo. Como resultado, Izuku no estuvo presente para presenciar a Olmigd enfrentarse a la floreciente liga de villanos. En cambio, se vio obligado a permanecer a una distancia segura. Protegido por un grupo de profesionales locales que incluía a Kamui Woods, MT. Lady, de A-Tarns y Tirtén. Hombre, esto apesta. Comentó Kirishima. Deberíamos estar ahí echando una mano, no sentados aquí como niños de escuela. Siempre muy estricta, Ida respondió. Aunque mi espíritu arde tan intensamente como el tuyo, Kirishima-kun, el hecho es que estamos todavía en la escuela. Si intentáramos ayudar en nuestro nivel actual, solo conseguiríamos el pie. Incapaz de refutar las palabras de Ida, Kirishima dejó caer sus hombros y reiteró. Esto realmente apesta. Punto punto punto. Aunque no estaba en desacuerdo con Kirishima, Izuku no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Tenía la ventaja de poder ver el nivel y las estadísticas de una persona, pero incluso si no lo hacía, no creía que fuera apropiado que los niños estuvieran en un campo de batalla. Este tipo de escenarios eran comunes en el anime, pero en realidad, era bastante jodido. Al notar la mirada furiosa en el rostro de Izuku, Oshako se inclinó ligeramente, con las manos detrás de la espalda mientras lo miraba y le preguntaba. ¿Está todo bien, Izuku-kun? Pareces muy tenso. Adoptando una sonrisa practicada pero tranquilizadora, Izuku respondió. Gracias por tu preocupación, Oshako-san, pero estoy bien. Este incidente me ha demostrado que necesito volverme más fuerte, eso es todo. MMM. Aunque podía decir que Izuku no estaba siendo completamente sincero, Oshako no lo presionó para que revelara sus verdaderos sentimientos. En cambio, lo tomó un poco desprevenido al mirar hacia adelante, una luz resuelta apareció en sus ojos cuando dijo, lo haremos juntos. En tono firme. Volteando para mirar el perfil de Oshako, Izuku estaba a punto de decir algo cuando el primero, aparentemente dándose cuenta de que sus palabras podían ser sacadas de contexto, rápido, rápidamente agregó. Como clase. Quise decir que deberíamos trabajar duro para fortalecernos como clase. Atraída por el arrebato de Oshako y sus azotes avergonzados, Mina apareció con una sonrisa burlona y preguntó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están ustedes dos coqueteando mientras todos los demás están distraídos? Golpeando con el pie, Oshako respondió en voz alta. No es así, ha sido San. Izuku-kun y yo solo somos amigos. En lugar de responderle a Oshako, Mina se dirigió a Izuku, entrecerrando los ojos divertida mientras bromeaba. ¿Escuchaste eso, Izuku-kun? Parece que te han asignado la zona de amigos. Resistiendo la tentación de agarrar y tirar de los cuernos flexibles de Mina, Izuku sacudió la cabeza y una sonrisa imperturbable se desarrolló en su rostro mientras decía. Por mí está bien. Todo lo que siempre he querido es ser amigo de todos. Sin esperar la respuesta de Mina, Izuku desvió su mirada hacia Oshako, guiñando un ojo y agregó. Al menos por ahora. Aunque ya tenía un ligero sonrojo en su rostro, acentuando las dos marcas permanentes de rubor que adornaban sus mejillas, el rostro de Oshako se puso rojo brillante cuando escuchó el comentario juguetón de Izuku. Si no estuvieran en medio de una crisis, ella muy bien podría haber usado su don de gravedad cero para alejarse flotando. Varias horas después de que concluyera el incidente de la Oshako, Izuku, una vez más, fue convocado por el director Nezu. Esta vez, sin embargo, el lugar fue la sala de profesores. Además, en lugar de ellos dos, estaban presentes Olmigdi, un hombre de apariencia bastante sencilla que se había presentado como el detective Tsukauchi. Mientras Izuku se sentaba junto a Nezu en un sofá, Olmigdi y Tsukauchi se sentaron frente a ellos, este último tomó la iniciativa de decir, pido disculpas por pedirte que estés aquí cuando ya has dado una declaración. Sin embargo, he aprendido el director Nezu y Olmigdi que posees un kirke información que podría resultar útil para nuestra investigación. Inmediatamente después de las palabras de Tsukauchi, Olmigdi agregó, no temas, joven Midoriya. El detective Tsukauchi es alguien en quien puedes confiar. Él y yo tenemos mucho tiempo atrás, por lo que no es necesario que ocultes nada ante él. Asintiendo con la cabeza, Izuku respondió, entiendo. En tono firme. No tenía una fuerte impresión de Tsukauchi en el anime, pero recordaba vagamente que era uno de los pocos a quienes se les había confiado el secreto. De Olmigdi. Tsukauchi asintió con la cabeza y dijo, aprecio su disposición a cooperar. Antes de sacar una cartera del tamaño de la palma de la mano. Tenía varias preguntas propias, pero primero quería responder a las preguntas que Nezu le había pedido que hiciera, siendo la principal. ¿Sabías que un grupo de villanos atacaría el conjunto de simulación imprevista antes de que ocurriera? Sin dudarlo, Izuku respondió, sí. No sabía exactamente cuándo atacarían, pero sabía que ocurriría. Al no detectar falsedades en las palabras de Izuku, un beneficio de su cure de detección de mentiras, Tsukauchi asintió brevemente y preguntó. ¿Posee una ventaja? ¿Llamada intuición que le permite sentir cuando puede ocurrir un incidente? Aunque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo basándose en la línea de preguntas de Tsukauchi, Izuku no entró en pánico y respondió, sí. Es un beneficio que se me otorga cuando mi atributo de suerte llega a 100. Tsukauchi frunció ligeramente el ceño y comentó. Sería mejor que respondieras mis preguntas con sinceridad. Fingiendo shock, ayudado por el hecho de que estaba sorprendido, Izuku preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Hubo algún problema con mi respuesta? Adoptando una expresión y un tono serios, Tsukauchi reveló. Mi Kirk me permite saber cuando alguien está mintiendo o siendo engañoso. Cuando te pregunté si poseías un beneficio llamado intuición, mi Kirk marcó tu respuesta como falsa o engañosa. Ah. Fingiendo que acababa de darse cuenta del problema, la expresión de Izuku se relajó mientras explicaba. Le mencioné esto al director Nezuyaolmigd anteriormente, pero mi Kirk me permite redistribuir mis atributos. Estaba. En posesión del beneficio de intuición antes. Este incidente. Desde entonces he invertido en atributos que ayudarían a asegurar mi supervivencia. Al no sentir falsedades en las palabras de Izuku, la expresión algo sombría en el rostro de Tsukauchi se desvaneció, reemplazada por una sonrisa incómoda cuando dijo, ya veo. En tono brusco. Luego, sin perder el ritmo, procedió a preguntar. ¿Es usted un espía que ha sido enviado para infiltrarse en el campus e informar sobre sus vulnerabilidades? Adoptando una mirada genuinamente ofendida, Izuku respondió, no. Me inscribí en la OA para proteger a las personas. Nunca haría nada que ponga en peligro la seguridad de mis compañeros de estudios. Al menos, no intencionalmente. Insertándose en el intercambio, como si no fuera él quien le encomendó a Tsukauchi descubrir las intenciones de Izuku, Nezu afirmó. Creo que sería mejor si dejáramos de esta línea particular de interrogatorio. No deseo mantener a Midoriya en suspenso. Kun aquí más tiempo del necesario. Comprendido. Devolviendo el bolso del tamaño de la palma de la mano al bolsillo interior del pecho de su gabardina, Tsukauchi hizo la pregunta que Izuku había estado anticipando durante bastante tiempo, específicamente. ¿Pudiste determinar las identidades y peculiaridades de los villanos que atacaron a la USG? Esperamos crea un perfil sobre ellos antes de realizar el interrogatorio oficial. Recuperando su sonrisa, Izuku sacó su propio bolso y se lo entregó mientras explicaba. No tuve tiempo de inspeccionar a cada uno de ellos, pero era bastante obvio quiénes eran los cabecillas, lo que me permitió memorizar sus estados y posteriormente registrarlos. Lo que me pareció particularmente extraño fue que todos y cada uno de ellos poseían múltiples quirks. Al escuchar la explicación de Izuku, las expresiones y los cuerpos de Tsukawichi, Olmigt y Nezu se tensaron. No ayudó que uno de los nombres registrados fuera alguien que Nezu reconociera. Había memorizado los nombres y rostros de prácticamente todos los estudiantes que asistieron a la UA. Especialmente aquellos que habían perdido la vida antes de tener la oportunidad de graduarse. Shirakumo-kun. Al igual que Nezu, Olmigt y Tsukawichi también reconocieron uno de los nombres registrados en el bolsillo. Sin embargo, como había varias familias con el nombre Shimura, no asumieron de inmediato que había una conexión entre Tenko Shimura y los Shimura en los que estaban pensando. Más exactamente, se negaron a creerlo. Tomando a Izuku un poco desprevenido, Olmigt, con una expresión inusualmente sombría, dijo. Te agradecemos tu ayuda, pero creo que es hora de que regreses a casa, joven Midoriya. Pero no te preocupes. Prometo ofrecerte darte una explicación en el futuro. Asintiendo con aprobación, Nezu añadió con calma. Creo que puede ser lo mejor. Gracias por tu tiempo, Midoriya-kun. Y, por favor, ten cuidado en tu camino a casa. Aunque no esperaba ser liberado tan repentinamente, Izuku no dudó en ponerse de pie, ofreciendo una respetuosa reverencia al sombrío trío mientras decía. Yo me iré primero. Antes de levantarse. Altura completa y partiendo rápidamente. Cuando la escuela se puso en contacto con cada uno de sus padres para informarles de la situación, el regreso de Izuku a casa fue recibido por el abrazo entre lágrimas de su madre. Hizo todo lo posible para asegurarle que todo estaba bien, pero no fue hasta tres horas más tarde que pudo escapar de sus mimos. Para entonces, tenía más de 999 notificaciones de texto, como resultado de que Mina invitó a todos los miembros de la clase a un chat grupal. En lugar de leer los mensajes anteriores, Izuku escribió un simple. Acabo de llegar a casa. ¿Cómo están todos? Con un emoji preocupado. En el momento en que lo hizo, decenas de respuestas comenzaron a llenar el chat, seguidas de varias personas que le enviaron mensajes directamente. Después de leer solo algunas de las respuestas, una sonrisa irónica adornó el rostro de Izuku mientras escribía. Es bueno ver que todos están de buen humor. Y gracias por tu preocupación, pero estoy bien. Aunque probablemente estoy a punto de irme a dormir. Parece que ha sido un día largo. Aunque la mayoría de la gente captó la indirecta y le deseó buenas noches, los mensajes directos de Izuku seguían llenos de mensajes de Ochako, Tsuyu y Mina. Habían estado presentes cuando los subordinados del detective Tsugauchi lo descortaron. Por lo que estaban comprensiblemente preocupados. Como era bastante refrescante. Ser popular, a Izuku no le importaba quedarse despierto para aliviar las preocupaciones de las chicas. Calculó que sus posibilidades con Mirko eran menos del 10%, pero eso dependía de que ella le permitiera solicitar una pasantía. Si ella no veía el festival deportivo de la UAU no le importaba aceptar un pasante, sus posibilidades efectivamente disminuyan a cero. En ese caso, no tendría más remedio que recurrir a las chicas de su clase si quisiera entablar una relación. Al recordar el comentario involuntario de Ochako sobre hacerse más fuertes juntos, una leve sonrisa apareció en el rostro de Izuku. No le daba vergüenza admitir que, en el pasado, Ochako era la chica que menos le interesaba conocer. Su clasificación personal colocó a Agakure en la cima, seguido de Jiro, Yaoyorozu, Mina, Tsuyu y luego Ochako. No porque no fuera linda, sino porque era la más vainilla. Entre las chicas. Ahora que poco a poco estaba conociendo mejor a Ochako, Izuku no podía negar que ella estaba creciendo en él. Era una niña increíblemente amable y cariñosa, y las pequeñas yemas de sus dedos eran tan lindas como suaves. Ella también tenía una figura increíble, por lo que Izuku no pensó que saldría perdiendo al salir con ella. Más bien, con su Zero Gravity Kirk, probablemente se divertirían experimentando. Con sus usos. Con esos pensamientos en mente, Izuku permaneció en su teléfono hasta alrededor de las 10 pm. Luego, después de desearles buenas noches a las chicas, arrastró los pies hasta su computadora y exhaló un suspiro de cansancio antes de agarrar la caja de pañuelos cercana. Las hormonas adolescentes eran un dolor de cabeza. Con suerte, no pasaría mucho más tiempo hasta que tuviera a alguien que pudiera lidiar con sus impulsos hacia él. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.